Una dulce nevada está cayendo. Fina García Marrús, en la cultura cubana. Josefina García Marrús Badía, conocida artísticamente como Fina García Marrús, es una poetisa, ensayista, investigadora y crítica literaria cubana, quien fuera compañera de vida del destacado poeta e investigador Cintio Vitier. Una dulce nevada está cayendo. Una dulce nevada está cayendo detrás de cada cosa, cada amante. Una dulce nevada comprendiendo lo que la vida tiene de distante. Un monólogo lento de diamante, calla detrás de lo que voy diciendo. Un actor su papel mal repitiendo, sin fin, en soledad gesticulante. Una suave nevada me convierte ante los ojos, ironistas sobrios, al dogma del paisaje que me advierte, una voz, algún coche apareciendo, mientras en lo que miro y lo que toco, siento que algo muy lejos se va huyendo. Fina García Marrús nació en La Habana el 28 de abril de 1923. Perteneció al grupo de poetas de la revista Orígenes, 1944-1956, junto a su esposo Cintio Vitier. Desde 1962, trabajó como investigadora literaria en la Biblioteca Nacional José Martí, y a partir de su fundación, en 1977 hasta 1987, perteneció al Centro de Estudios Martianos, donde alcanzó la categoría de investigador literario, integrada al equipo realizador de la edición crítica de las obras completas de José Martí. Lo que más me impactó a mí, quiero decir, en poesía, fue el conocimiento que tuve de Juan Ramón Jiménez. Mi padre me había regalado por las navidades, a los 13 años, cuando vino Juan Ramón a Cuba. A mí y a mi hermana, un libro precioso, canción, un libro dorado, precioso. Y yo por primera vez allí vi una poesía que yo no conocía, que yo había leído desde luego poesía, pero no una poesía como esa. En mi casa lo que yo leía, la libreta de mi madre, era Becker, yo conocía otras cosas, pero no conocía ese tipo de poesía, a mí me ayudó. Su poesía ha sido traducida a varios idiomas, entre otras antologías, figura en la realizada por Carmen Conde, Once Grandes Poetizas Hispanoamericanas, Madrid, 1967, y en la de Margaret Randall, Breaking the Silence, Vancouver, Canadá, 1982. A mí, desde luego, el impulso mayor hacia la poesía, me lo dio Cintio, que cuando yo también le di los poemas míos primero a Cintio, yo tampoco esperaba que les pudieran gustar, porque ya yo conocía su libro de poemas. Y después, mucho más adelante, ya los 17 años que nos encontramos en la universidad, que conocimos a Eliseo, Octavio, a todos de este grupo, pues, esto, entonces fue que, a través de Juan Ramón, de nuevo, fue que entramos nosotros en relación y yo le empecé a dar mi poesía. Yo estoy dispuesto a sostener, a pie y a caballo, con lanza y con espada, que es la madre de mis hijos, es decir, mi compañera y su hermana, que eran las dos muchachas más lindas de La Habana, de mi tiempo. Al decir de la destacada intelectual María Zambrano, Fina testifica de modo más nítido la actitud de la poesía en su función de salvar el alma. Un hombre debe beber alguna noche una bota de vino en una silla para que no se escape la verdad. El peso de la mesa que sostiene en su mismo equilibrio el cuchillo y la fuente de pan. Un hombre debe beber un carro de vino. Se le otorgó el Premio Nacional de Literatura en 1990 por su trascendencia en la literatura cubana, la distinción más alta de la literatura nacional por el conjunto de una obra. En el año 2011 recibe el octavo Premio Internacional de Poesía, Ciudad de Granada, Federico García Lorca, galardón que tiene por objeto reconocer el conjunto de la obra poética de un autor vivo que por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio cultural de la literatura hispánica. Fue la tercera mujer que se alza con este premio después de la escritora malagueña María Victoria Atencia García, galardonada en 2010, y la peruana Blanca Valera en 2006. Entre las obras que ha publicado destacan Transfiguración de Jesús en el Monte, Las Miradas Perdidas, Visitaciones, Viaje a Nicaragua con Cintio Bittier, Poesías Escogidas, Créditos de Charlotte, Premio de la Crítica 1991, Los Rembrandt de Le Germitage, y Viejas Melodías. El mar dice, soy viejo. Antes que el tiempo fuera, ya yo golpeaba sordo, brillaba y restallaba, metiendo como un león o como la espada inservible de un guerrero después de una batalla perdida. Sostengo las devastadas murallas, las ruinas silenciosas. Soy lo que no habéis visto y lo que habéis olvidado. Vuestro cuerpo me toca, sin saber que atraviesa un órgano sin memoria, más distante que un astro. Algunos premios y distinciones recibidos por Fina García Marrús son... ¡Qué serena confianza en la historia de él! Agradezco este honor que me otorga el Estado cubano y la revolución en nombre de la cultura cubana y la labor de tantos años concitio que la recibió y por supuesto en mi nombre y en el de toda mi familia. La Orden Alejo Carpentier Orden Félix Varela 1995 Distinción por la Cultura Nacional Distinción Raúl Gómez García Medalla Fernando Ortiz de la Academia de Ciencias de Cuba Medalla 30 Aniversario de la Academia de Ciencias de Cuba Distinción 23 de Agosto de la Federación de Mujeres Cubanas Profesora Emérica de la Universidad de La Habana e Hija Adoptiva de Bayamo Fina hace de sus poemas verdaderos movimientos del alma dijera Cintio Vitier sobre la obra de esta poetisa consagrada No es que le falte el sonido es que tiene el silencio Si mis poemas todos se perdiesen la pequeña verdad que en ellos brilla permanecería igual en alguna piedra gris junto al agua o en una verde hierba Si los poemas todos se perdiesen el fuego seguiría nombrando los sinfín limpios de toda escoria y la eterna poesía volvería abramando otra vez con las albas Mi mejor libro de versos Visitaciones porque las miradas perdidas es un poema muy de juventud está muy influido realmente por Gastón y por la impresión que a mí me hizo aquel cuento suyo en que también aparecía un personaje Ignacio que aparecía de pronto en una granja tenía una atmósfera un poco a los gran mornés así no Fina García Marrús se ha definido a sí misma con esta frase Yo me comunico mejor con el silencio sin el que no se podría andar la poesía la música ni el encuentro con uno mismo Una dulce nevada está cayendo Fina García Marrús en la cultura cubana